Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora en vivo desde el estado de Bolívar, son las 9 y 55 minutos de la mañana. Estamos frente al hospital de la estatal CBG Ferrominera de Lorinoco. Están aquí un grupo de trabajadores de esta empresa para denunciar algunas cosas, entre ellos, entre esas cosas, la crítica situación en la que se encuentra este centro hospitalario y la urgencia, según lo que consideran ustedes, del ingreso de la ayuda humanitaria para dotar no solamente este hospital, sino otros de la ciudad que también están en una situación crítica. ¿Su nombre y apellido? Pedro Moreno, del Movimiento Unitario de Trabajadores del Hierro. Sí, efectivamente, como tú lo vienes planteando, lo vienes diciendo, no es solamente los hospitales de toda la zona que necesitan urgentemente que sean tendidas por la ayuda humanitaria, sino también el hospital de Ferrominera de Lorinoco, conocido como el Hospital Ordaz, ahora América Bavo. Este es un hospital que atiende en su mayoría a la familia, a los familiares y a los trabajadores de Ferrominera de Lorinoco, pero hace aproximadamente cinco años ha venido padeciendo también de la escasez de medicina que al extremo, que hemos tenido compañeros de trabajo, hemos tenido jubilados que han muerto por falta de medicina, por falta de antibióticos, por falta de cualquier tipo de medicamento que sea requerido y que son comprados en el exterior y que aquí en Venezuela comprar, por ejemplo, un antibiótico se hace extremadamente difícil para los trabajadores. Aquí en el grupo hay compañeros que están padeciendo en estos momentos y que necesitan, por ejemplo, de una tomografía y no tienen acceso a esa realidad de la vida, de la tecnología, porque lamentablemente en Ferrominera de Lorinoco el asunto médico, la cuestión médica ha venido decayendo porque para el gobierno, para quienes dirigen ahorita el gobierno, no existe la convención colectiva y ese compromiso que está dentro de la convención colectiva con relación a materia de medicina, a materia médica, no la cumplen. Por ejemplo, no hay cardiólogo, no hay radiólogo, no hay traumatólogo, no hay oftalmólogo, otorrinos, es decir, no hay especialidad en el hospital de Ferrominera, siendo que el hospital de Ferrominera era referencia para Venezuela y para Latinoamérica en relación a todas esas atenciones que se le daban a los trabajadores y eran envidiados los trabajadores de Ferrominera de Lorinoco por parte de la alta gerencia de la CBG porque aquí en este hospital se conseguía de todo, hasta un tomógrafo teníamos a través de una fundación que la dirigía. Hoy no existe el tomógrafo, hoy nuestro hospital está en decadencia. Ustedes pueden ver en la fachada que ni pintura hacen. Una ampliación que aprobaron los chinos, ustedes pueden observar cómo quedó. De tal manera que los trabajadores hoy solicitamos a la Asamblea General, a la Asamblea Nacional, a nuestros diputados por el Estado Bolívar a ver en qué pueden ayudar en la ayuda monetaria para los trabajadores para el hospital de Ferrominera En ese sentido, ¿qué llamado se le haría, señor Pedro, a la Fuerza Armada que entiendo es quien de alguna manera puede permitir o no el ingreso de la ayuda humanitaria? El llamado es para las Fuerzas Armadas venezolanas. Aquí en Ferrominera de Lorinoco, y ustedes lo saben porque aquí en este hospital está siendo dirigido en parte por militares y ellos saben y están claros de que aquí los trabajadores, los jubilados y la misma comunidad de este sector necesita de la ayuda humanitaria porque aquí no se consigue, es nada. Ahorita, en este momento, un compañero nos acaba de decir, mira, tengo un dolor en la cervical, se caló una cola en la farmacia para decirle que no hay el remedio. Entonces, de tal manera que nosotros lo que estamos es diciéndole a las Fuerzas Armadas, diciéndole al país entero, al mundo, de que aquí en Ferrominera se están muriendo los pacientes, se están muriendo los jubilados, se están muriendo los trabajadores porque no tenemos medicina, no hay medicina para atender a los trabajadores y mucho menos a los jubilados. Nosotros no podemos dejar pasar y aprovechar este momento, Carlos, lo que yo sé es que BPI TV nos ha prestado siempre la colaboración y ha estado prestas, apretando la mano para que nosotros vengamos a la oportunidad de denunciar ante el mundo. Bueno, queremos decirle también a las Fuerzas Policiales, a los jueces, a quienes tienen los expedientes, a quienes tienen nuestros compañeros de trabajo presos, que el 19 de este mes será la audiencia preliminar. De tal manera que nosotros estamos pidiendo que se les dé libertad plena a esos compañeros, porque esos compañeros no han hecho más nada, sino reclamar lo que hoy nosotros también estamos reclamando, que es que se cumpla con nuestro hospital, que se cumpla con nuestras escuelas. Ya en nuestras escuelas están llamando a los trabajadores, porque supuestamente para ellos los trabajadores están negando el derecho a la educación a sus hijos, porque no quieren mandarlos a la escuela descalzos, no los quieren mandar desnudos, no los quieren mandar, que es peor desnutridos sin comer, porque un niño sin comer y un maestro sin comer no genera educación, no genera automáticamente nada. Entonces, de tal manera que nosotros estamos pidiéndole a los jueces libertad plena para nuestros hermanos de clase, libertad plena para nuestros hermanos, para el compañero Rubén González que está en la pica, libertad para Ronnie Álvarez que está en una cárcel nacional del Rodeo desde hace aproximadamente ocho años. Ocho años que tiene ese compañero allí detenido, mientras que el que realmente cometió ese asesinato, aunque fue sin culpa, anda suelto en la calle y ese compañero allá pasando penudria en la cárcel. Por otro lado, también quiero reiterar lo que está pasando con la cláusula 54 de la Convención Colectiva. La cláusula 54 de la Convención Colectiva establece 21 rubros para los trabajadores. De estos 21 rubros, últimamente la empresa ha traído una carne, tres kilos de carne para los trabajadores. Pero quieren tapar con esos tres kilos de carne, ochocientos, novecientos, seiscientos mil y pico de kilos de carne que le debe Ferrominera Orinoco a un grupo de trabajadores de los que gozan, de los que tienen el chequeabasto parcial. De tal manera que yo les digo a usted, presidente, póngase las pilas. Los trabajadores no somos tontos. Los trabajadores sabemos sacar cuentas y estamos sacando nuestra cuenta porque aquí viene un cambio y nosotros vamos a aprovechar ese cambio para que se actualice el país y se actualicen los contratos colectivos. La cláusula 11 de la Convención Colectiva. Ustedes secuestraron esa cláusula. Ustedes tienen esa cláusula en su haber y no se la aplican a los trabajadores. Allí están los trabajadores de SIDOR y vienen con un cuento ahora de que ellos firmaron y ustedes no. No, nosotros no hemos firmado porque el secretario general está preso, pero además ustedes no han llamado a quienes les corresponde la dirección del sindicato, que en este caso es el secretario de organización. Tampoco lo han llamado. Entonces, mi llamado es para que se sincericen con los trabajadores. Seanle sinceros a la masa trabajadora, díganle la verdad, díganle que ustedes no reconocen las convenciones colectivas porque las convenciones colectivas le dan calidad de vida a los trabajadores, porque las convenciones colectivas resuelven el problema de educación, resuelven el problema de la comida y resuelven el problema del salario, que es lo que los trabajadores piden a grito porque ese salario que tienen actualmente, quincenalmente, no le alcanza para comprar un kilo de queso. Nosotros lo denunciamos por este mismo medio en el mes de agosto. Y en el mes de agosto, cuando una quincena no alcanzaba para comprar un kilo de haces, lo dijimos. Y hoy le estamos ratificando y le estamos diciendo. Todos los planes utilizados, todos los planes puestos en marcha por el gobierno, no han servido. Todos los planes del gobierno han servido para empobrecer más a los trabajadores, para que haya más escasez de medicina y para que los muchachos en nuestras escuelas no puedan ir porque no tienen comida, no tienen ropa y no tienen zapatos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos entonces el testimonio de Pedro Moreno, trabajador de Ferrominera de Lorinoco, denunciando en principio la crítica situación en la que se encuentra este centro asistencial, solicitando el ingreso de la ayuda humanitaria que en el caso del Estado Bolívar se tiene previsto que ingrese por la frontera entre Venezuela y Brasil. También denunciaba la situación de sus contratos colectivos, de su salario. Y por último, hablaba también sobre los trabajadores que permanecen presos por protestar el año pasado. Son las 10 y 3 minutos de la mañana y nosotros así vamos a despedir el contacto en vivo desde el Estado Bolívar. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias!